A José Luis Sánchez Solano le extraña que Cuauhtémoc Blanco juegue cada vez menos con el Puebla. El ex técnico comentó que aún fuera de la cancha, el Temo tiene un peso específico importante, aún más que otros jugadores de renombre internacional que no han podido cargar con otros equipos. Entonces el entrenador obviamente, él piensa que no le da ningún rendimiento. Ahora, esto que no han hecho esta conjetura, ha hecho más Cuauhtémoc por el Puebla que Ronaldinho por Querétaro. Pesa más Cuauhtémoc en el Puebla que Ronaldinho en el Querétaro. Es que a Ronaldinho no lo has visto en la banca, entonces ahí no lo puedes comparar. Dentro del campo ha pesado más Cuauhtémoc que Ronaldinho. Y es la misma, como que la misma época, los mismos partidos, los mismos minutos, ejerce más dentro de la cancha de Cuauhtémoc que Ronaldinho. Chelis observa a Puebla en ascenso, que podría permanecer en primera división, y aclaró que el choque del fin de semana entre Camoteros y Chivas, no tiene por qué definir al equipo que perderá la categoría. Puede decir que te faltan siete, o te faltan ocho, faltan siete, y cualquiera puede desbarrancar en siete semanas. En un fútbol mexicano que cualquiera le gana a cualquiera. Sí, está jugando bien, lo que pasa es que el Puebla tiene una cola de 85 partidos atrás. No son estos 17 que está jugando, ni estos 9 que ha jugado. Tiene una cola de 85 partidos, en los cuales, no nos hagamos locos, 35 Romano, 20 Cacho La Puente, 11 Yo, 10 El Traviso Guzmán, ahí suman los 85. Dijo.